Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Un producto de Nutraceuticals Vet Lab Campodeméxico.com con el apoyo de Gles Gles Beef Master Angus El Camaleón Dorelli Drangus Ambrafor Servas Angus El Saus Llevan hasta ti este programa Para ganar más Agrícola Dazam presenta Una de las ganaderías destacadas en la crianza de borregos Dorper y Katadin, genética BR Iba a trabajar con su genetista para realizar lavado y transferencia de embriones Nosotros les pedimos estar presentes y esto vimos Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Gerardo, vamos a empezar todos estos procedimientos de trabajo de este día ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? ¿O qué van a hacer en estos momentos? Gerardo, me da mucho gusto verlos Igualmente Jaime, un gusto y un placer nuevamente recibirlos Saben que esta es su casa Vamos a comenzar el lavado de estas dos hembritas Dorper El primer paso digamos es Vamos a pesarlas Para poder dosificar de una manera muy puntual La cantidad de anestesia que les vamos a poner Para no poner de más ni de menos Y no arriesgar la integridad del animal Ahí está, en ceros 69 kilos 61 kilos Este procedimiento, repito, lo hacemos para poder dosificar la cantidad de anestesia que se les va a poner ¿Son hembras Dorper? Dorper Dorper, raza de origen sudafricano Raza para producir carne principalmente Carne de muy buena calidad Animales muy rústicos Animales que convierten y son muy eficientes Con pasturas realmente pobres en valor nutricional Ellas tienen la bondad y la capacidad de producir alimentos muy pobres en carne Entonces eso la ha hecho muy popular en México ¿Por qué ellas son las donadoras en este caso? Ok, bueno, principalmente la donadora la vamos a escoger El punto número uno es su genealogía Por ejemplo una de ellas es hija de un embrión sudafricano Que él es hijo de Red Bull y Red Bull el día de hoy es uno de los machos más famosos en el mundo Y creo de los que más han impactado en la raza Otra cosa en Dorper que tomamos en cuenta es que la mamá haya sido muy productiva Las mamás de ellas, que es otro factor que usamos para escogerlas Fueron hembras muy buenas productoras de embriones Entonces como es algo hereditario entonces también lo tomamos mucho en cuenta Hembras muy productivas que sus hijas generalmente tienden a ser productivas Y ya con el mejoramiento genético con lo que traemos de las líneas nuevas de Sudáfrica Pues es lo que nos da Y el tercer punto es lo que dejan Creo que esos serían los tres puntos básicos que nosotros tomamos en cuenta para elegir nuestras donadoras Correcto, gracias Lupe, antes de iniciar el procedimiento Primero agradecerte mucho que nos permitan aquí estar con ustedes para este procedimiento ¿Qué va a ser qué Lupe? No, al contrario, muchas gracias a ustedes Jaime por la oportunidad de estar aquí con ustedes Quiero además aprovechando, dar un agradecimiento a Genética VR, a GER, a Londra Por la oportunidad que nos dan también de estar aquí con ustedes Y sobre todo por darnos la oportunidad de acompañarlos desde hace Pues desde la fundación del proyecto de Genética VR con Biotecnología Muchísimas gracias Ahorita realmente lo que vamos a hacer ya propiamente es la colecta Colecta de embriones para posteriormente transferirlos Todo el proceso conjunto es colecta y transferencia de embriones Lupe, ¿cuántos años tienes trabajando la biotecnología? Iniciamos en 2001 Picando piedra realmente había muy poca actividad en ese tiempo Todo era de traspatio Y se le veía poca importancia a las biotecnologías Poco a poco afortunadamente ha ido avanzando el interés Ha ido avanzando El concepto de transferencia de embriones es verdaderamente Aumentar la reproducción de hembras de muy alto valor De tal manera que a través de tratamientos hormonales A través de esta técnica Podamos obtener mayor cantidad de embriones Y mayor cantidad de crías que si se reprodujera ella de manera natural Si está completamente sedada, dormida Cuidamos mucho esa parte Y bueno, vamos a hacer una cirugía muy básica, muy pequeña Para hacer esta extracción de los embriones Te dejamos trabajar, gracias Ya comentábamos previamente Se hace un tratamiento hormonal de la oveja Para estimular una mayor cantidad de ovulaciones Ese proceso ya se realizó previamente Posteriormente se hizo una inseminación artificial de esta hembra Seis días atrás Para fertilizar esos ovocitos que se han generado del proceso hormonal Y en este momento ya vamos a hacer la colecta La colocamos en esta posición que se llama de cubito dorsal inclinada Lo que nos permite que lo que es vísceras Vayan hacia la base ¿Sí? Hacia el fondo Y nos dejan este espacio superior Para trabajar sin riesgo de daño o de manipulación excesiva Entonces esa es la función Entonces vamos a hacer una revisión De los ovarios Tú lo vas viendo en el monitor Sí, es correcto Yo estoy observando aquí Ahí está la matriz Estos son los cuernos uterinos Ahí se ven perfectamente bien Esa estructura roja que vemos ahí Es un cuerpo lúteo ¿Sí? La idea es que haya varios de eso Aquí está uno más Y en la parte inferior está otro Entonces ahí tiene tres Tres cuerpos lúteos Con eso En teoría cada cuerpo lúteo Da origen a un ovocito Y en teoría tenemos oportunidad de colectar Un embrión por cada estructura esa que vimos Vamos a hacer el proceso de lavado Retiramos el aparoscopio Vamos a hacer un proceso ya de cirugía Necesitamos hacerlo con la mayor Asepsia posible ¿Eso no afecta el sistema reproductivo del animal? Ni compromete ni la vida reproductiva Ni la vida como tal de la oveja Ni su vida reproductiva posterior Ella continúa reproduciéndose de manera natural Ok, vamos a hacer la cirugía Entonces ahorita ya exteriorizamos la matriz Vamos a hacer el proceso de lavado En este momento Los embriones se encuentran flotando en esta parte ¿Sí? Son esféricos Como si fuera una pelota De tal manera que ellos Al estar flotando Con aplicando líquido a presión Podríamos Generar arrastre perfectamente Entonces Eso es lo que vamos a utilizar Perfectamente Lo que vamos a hacer es Vamos a perforar la base de la matriz Para meter un catéter Si yo lo coloco dentro de la matriz Esa esfera que se generó Va a ser una presión interna De tal manera que me va a sellar Para que si yo aplico líquido Por el otro extremo El líquido Tenga que salir A través de la siguiente camisa interna De ese catéter de doble vía De esa manera Tenemos seguridad Que los embriones van a caer A donde lo vamos a conducir A una caja Petri A través de este conducto Este sistema de conducción Entonces Es precisamente lo que vamos a hacer En este momento Queda en esta parte El catéter Y lo vamos a guiar Hacia la caja En el otro extremo Vamos a aplicar líquido A presión Precisamente por eso Se llama lavado A través de la Del ingreso Por un extremo De un medio especial Hay un arrastre De los embriones Que van a caer Precisamente A esa caja A esa caja Petri Retiramos El aire El globo se desinfla Y podemos sacar El catéter Lo que en continuo es Regresar todo a su lugar Suturar a la oveja Es uno o dos puntitos Es un puntito Un puntito El daño es mínimo Siendo la base De tu ganadería La base de tu genética No los puede uno arriesgar Hay que meterle Una terapia De antibiótico Posoperatoria Normal Como cualquier cirugía Aunque es mínima invasión Pero si Una forma de protegernos Que no se vaya a desarrollar Alguna infección Le damos un tratamiento De antibiótico Posoperatorio Le aplicamos Un poquito de solución Salina Con un poquito de antibiótico La idea es Eso permite Hidratar el tejido Y evitar la formación De alguna adherencia Cuidando mucho La parte del aparato Reproductor ¿Listo? ¿Listo? En Dorper El promedio Que están produciendo Es alrededor de 5 embriones Si hablamos Los promedios de catadín Los promedios Se van ligeramente arriba De 9 9.5 9.6 ¿Y aplicas en donde? Si En la sutura Se suturan las 3 capas Si generalmente Son 3 capas Es el peritoneo Que es la parte Digamos Interna Luego el tejido subcutáneo O el músculo Y finalmente la piel La piel Que es la que ya tiene Contacto con el exterior Entonces ahí queda Perfectamente La sutura Lo que seguiría De aquí es Vamos a A revisar El microscopio Para ver si hay Embriones ahí Y luego ya sería La transferencia De los embriones Una vez terminado El procedimiento La oveja Regresa a los corrales Estas son algunas De las actividades Del Congreso Ganadero De las Estrellas Calificación de ganado De razas Cimental Charolais Brangus Beefmaster Angus Hereford Limusín Y Brahman Y la oportunidad De comprar Extraordinarios animales En la subasta Internacional Viernes 10 de marzo Luego con todos Los campeones Y campeonas El sábado 11 por la noche Se realiza El Campeonato Supremo Bovino Un evento Que no te puedes perder En fin Son 5 días De una gran actividad Ganadera Donde va Toda la familia Hay mucho estacionamiento Y la entrada Es de 100 pesos Todo el día Congreso Ganadero De las Estrellas Checa el programa De actividades Del 8 al 12 de marzo Pabellón Cultural Universitario En Zapopan Campo de México Te invita Aquí estamos Haciendo el proceso De De búsqueda De embriones Ellos en este momento Miden alrededor De 130 micras Es imposible vernos A simple vista Bueno ahí tenemos Un embrión Estamos en el proceso De búsqueda Es un blasto De muy buena calidad Ya ubique los embriones En esta caja grande Donde está el medio Ahora lo que vamos a hacer Es sacarlos De ese líquido Para ponerlos En una caja Petri Más pequeña Donde se pueden ubicar Bien O mejor Pero también En esta caja Los vamos a colocar En un medio nutritivo Que nos permite Protegerlo Para que ellos puedan Sobrevivir En temperatura ambiente Fuera de la oveja Por un poco más de tiempo Entonces voy a Sacar ese embrión Que vimos Y lo vamos a colocar Aquí en esta cajita Si No todo lo que Se colecta Es de buena calidad No todo lo que Se colecta Es viable Entonces tienen que hacer Aquí Un proceso de búsqueda Primero Encontrarlos Segundo es Calificación Para ver Que es viable Y que es lo que es Que si tiene oportunidad De dar una preñeza En la receptora Que si vale la pena Transferir Con esto Terminamos El procedimiento De el lavado De los embriones Si Ahora Vamos a ver Como se colocan Estos embriones Continuamos con la transferencia De embriones Transferencia de embriones Si señor Vamos a separarlos En la caja Petri Y los vamos a colocar En este catéter Es un catéter Se llama Tomcat También le dicen Punta para fib Que básicamente Lo que vamos a hacer Es A jalar el embrión A subirlo Montarlo en ese catéter Para posteriormente Ir a colocarlo En la receptora Igual En la luz del microscopio Voy a observar El embrión Voy a buscar el embrión Si Voy a montar Un poquito de líquido Y luego Subiré El embrión Ahí lo tenemos Ya montado Ahí se va Un poquito de líquido Y me lo llevo Al sitio De la paroscopía Que es donde Vamos a hacer La transferencia De embriones ¿Verdad? Vamos a levantar La receptora Por favor Gerardo ¿Cómo escogiste Esta receptora? Bueno Las receptoras Básicamente Las escogemos Evaluando Su capacidad Como madres Esto quiere decir Hembras Que paren Bien Paren animales Sanos De buen peso Y sobre todo Que los destetan De muy buen peso Generalmente Usamos Hembras Base Peligüey Con cruzas De catarin Y odorten En nuestra receptora Son peligüey Son peligüey Con catarin O peligüey Con dorten Correcto Decíamos Que ellas Habían recibido Un tratamiento hormonal Para que se ubicaran En la fase sexual En la fase Del ciclo sexual Similar A la que tiene La donadora ¿No? Que necesitamos ver También Que ella Si haya ovulado Para ello Vamos a ver A buscar en el ovario Que haya un cuerpo Lúteo ¿Si? Que aquí lo tenemos Este es el ovario Aquí tenemos un cuerpo Lúteo A ver Si lo puedo Colocar bien aquí De muy buena calidad ¿Si? Ese cuerpo Lúteo Me indica Que la hembra Ovuló Que si está En la fase sexual Similar A la donadora A la madre Biológica De los embriones Y que Tiene La capacidad De producir Mejor hormona Suficiente Para que desarrolle La gestación De la gestación Ahí está El cuerpo Lúteo Se ve mucho mejor Lo que voy a hacer Yo a partir De esta pincita Voy a sujetar El cuerno uterino Con muchísimo cuidado Con mucha gentileza Y es el que voy A exteriorizar Porque es donde Voy a insertar A inyectar El embrión Ahí voy a ir sacando Vamos a Lavar un poquito Voy a hacer Una pequeña punción Voy A través de ahí Voy a introducir El catéter Dentro De la matriz Ahí voy a empujar Por la jeringa Voy a inyectar El líquido En el cual Está flotando Ese embrión Ok Correcto Entonces ya Quedó el embrión Dentro Suelto La matriz Voy a darle Una lavadita Con solución Lo mismo Para hidratar Lubricar Poner un poquito De antibiótico Y vamos a regresarla Con El trocar Y ahí quedó transferida Cuando volviste A checar la gestación Cómo va Generalmente A partir de la transferencia Alrededor de 25 días Ya tenemos Un diagnóstico Muy certero De gestación Y ahí sabemos Cómo nos fue En el proceso Correcto Lo mismo Que en las donadoras Aunque las punciones Son mínimas Hay que Regresar Todo a su lugar Ponemos un par De puntos En las zonas De incisión Queda lista Oveja Me decías Que más o menos La eficiencia En la transferencia De embriones ¿Cuánto anda Más o menos? Hablando de embriones Grado 1 Transferidos En fresco Es decir Que no se metieron Al proceso De congelación Como en el caso De hoy Estamos hablando De 70 75% Y cuando se meten Al proceso De congelación Eso baja Que al 50% Sí definitivamente Se baja Al menos Tienen que obtener El 50% Entre 50% 60% Es decir Nos está bajando Entre 10% 15% La viabilidad Por ese proceso De congelación Descongelación La oveja Es desatada Y en unos minutos Vuelve a la actividad Gerardo ¿Qué vamos a Ahora ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento Que hacemos Bueno En este caso Vamos a evaluar Una hembra catadina Inseminada Estas son las hembras Que van a la subasta Nosotros Ella va a la subasta Posteriormente Se las vamos a mostrar Bien Ahorita lo interesante Es que vean Que son hembras Gestantes Nosotros hacemos Ultrasunido A todos los animales Que se van a Que se van a subastar Para poderle dar La certeza al cliente De si el animal Va o no va Gestante Algunas van a ir Expuestas Algunas por edad Van vacías Porque no tienen La edad para preñarse Pero la idea Es de que el animal Que nosotros Les ofrezcamos Como gestante Tenga esa Esa garantía ¿No? Esta hembra Por ejemplo Es uno de los lotes De la subasta Puedes ver el número Es la hembra 87-39 Una hembra catada Impura Y trae una gestación Aproximada De dos meses Y medio Tres Y es lo que vamos a ver Aquí en la pantallita Ahorita Entonces Ahí se ve Rápido Ahí estamos viendo La bolsa Esto que se ve aquí Es la gestación De hecho ya se alcanza A ver el feto No sé si lo alcancen A ver La bolsa Lo negro Es el líquido Es la bolsa Donde está Y los dos puntitos Blancos Que se ven Ya vendría siendo El feto En desarrollo Y probablemente Hay otra bolsa Ahí que no alcanzamos A ver No sé Ven cuando muevo Probablemente Podría traer dos Pero lo que sí Es una garantía Es que la hembra Va gestante Ahí se ve bien Perfectamente el feto Correcto Así es Todas nuestras hembras Que estamos Ofertando Y de las que se hicieron Lavado de embriones Transferencia También se diagnostican Para poder tener Un mejor manejo De nuestras hembras Gestantes Y o vacías Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito a ver El programa Campo de México Todos los martes Jueves y sábados A las 7.30 de la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición Mejora tu ganadería 33 lotes De toros Vaquillas Semen Y embriones Nacionales Y extranjeros En la subasta Internacional Del Congreso Ganadero De las Estrellas Se reciben también Pujas por teléfono Transmisión en vivo Por Facebook Subasta Viernes 10 de marzo Inicia 6 de la tarde Tiempo del Centro de México Un componente importante En el tema de biotecnología Es la evaluación Andrológica De los segmentales Un punto importante También Es Como componente Del andrológico Es hacer Una medición De la circunferencia Escrotal De la circunferencia Escrotal Ahí De 39 centímetros Entonces ya Esto es un indicador Que el macho Pues tiene muy buena Aptitud reproductiva Este es el semen De muy buena calidad Un color Nácar Muy bonito Crema Y con muy buena densidad Esto nos indica Que es un macho Que tiene Muy buena capacidad De producción Espermatozoides ¿Y así lo hacen Con todos los animales Que van a entrar A la subasta? Es correcto Así es Si hay que colectar Hay que evaluar Hay que dar certidumbre De que el macho Está reproductivamente Apto Para la reproducción ¿Qué vamos a hacer? Es una evaluación Rápida de campo Es un microscopio Muy básico realmente Pero que nos permite Pues ver con Con bastante buena Buen nivel La calidad del semen Entonces vamos a tomar Una muestra Lo vamos a dejar Aquí en baño María Y vamos a colectar A colocar En este punto De la muestra Ya que la tenemos ahí Vamos a buscar El enfoque ¿Qué es lo que vemos Lupe? ¿Qué es lo que vemos En este momento? Básicamente Es motilidad masal Observamos Que es un movimiento Muy enérgico De los espermatozoides Que incluso se forman Como olas Como si fuera cardumen Que es parte De lo enérgico Que está Ese eyaculado De la viabilidad De la energía Que traen Esos espermatozoides Pero también Como en un tema De comercialización Pues nos da Mucha certidumbre En los procesos Ahí lo podemos ver En otro enfoque Donde se ve perfectamente El movimiento Masal Sí Perfectamente Bien Qué barbaridad Es una prueba De campo No es Ya para cuestiones Más de fondo Podría uno utilizar Otro tipo de ópticas Otro tipo de microscopios ¿Cuándo formaron Empece ustedes? ¿Cómo se llama? Platícame un poquito Esa parte también Sí Cómo no Realmente nosotros Yo personalmente Inicié como prestador De servicios De manera independiente Posteriormente En 2008 Me caso Mi esposa Se une Ella es médico Veterinario Su tecnista Se une Al equipo de trabajo De la empresa También Y bueno Ya de ahí Surgió la idea De darle ya Una forma Una figura Como empresa De doble A Biotecnología Digamos que A partir de 2008 2009 Que empieza a haber Un auge muy fuerte De la vinocultura Es cuando de alguna manera Empezamos a crecer Ya de manera importante Como empresa El trabajo fuerte Es en ovinos Es donde más Nos hacen favor De invitarnos A trabajar Trabajamos algo De caprinos También Si usa menos Biotecnología En caprinos En México Esa es una realidad Y también Trabajamos algo De ciervo De venado Cola blanca Lupe Te agradezco Muchísimo Que nos hayas Aceptado aquí En medio del trabajo Y bueno Vamos a otra parte Aquí en Genética VR Un placer Y muchísimas gracias Por permitirnos Estar en tu programa Gracias Estos son dos De los ejemplares Utilizados hoy En el trabajo genético Y que estarán En la subasta El sábado 25 de marzo Y este macho Que tenemos atrás Este macho Es hijo del chaparro Este acaba de ser Campeón añero En la expo De Querétaro Juzgada por Boeta Homan Un juez Este animal Me parece precioso Es impresionante Vean la cabeza Precioso Y la mamá Es un embrión Nada más y nada menos Que del Dorpers De Australia Australia Lo mejor de Australia Y lo mejor de Sudáfrica En un ejemplar Un macho increíble ¿Cómo va a aparecer En el catálogo Con su nombre Me decías Números de ellos Es el 3359 Esta es de las hembras Que revisamos De gestación Ella está gestante Aproximadamente De dos meses y medio Ella va a ir Ya mostrada Con el Prácticamente El último tercio De gestación Es una hembra De un año Es una hembra De un año Es una hembra Espectacular Hija Ya hicimos la cruza Para nosotros Ya la hembra estaba Pero Vamos a subastarla Se va Está preñada de bebé Es una hembra Hija de damas Su parto gemelar Su mamá Es hermana Completa de Gol Gol es un macho Que ha hecho Historia En los últimos tiempos En Catadín Y que trae la caja Para producir Dos, tres corderos De excelente tamaño Y de excelente calidad Hermoso ejemplo Termina por hoy El trabajo Y comentamos al respecto Me da mucho gusto Gerardo Yo insisto En ver el trabajo Que hacen por ustedes Por ejemplo Ustedes aquí En Genética BR Nosotros lo estamos viendo Gracias El trabajo que hacen ustedes Real de Genética No es nada más Una marca De ponerle Genética BR Y ya No Ustedes sí Usan la genética Y la biotecnología Sí bastante Estamos trabajando mucho en eso La idea es darle Completamente El respaldo Al cliente Y a Y a la gente De que lo que se está Ofertando Y Y este Y poniendo a su disposición Es lo real Cuando uno adquiere Un semental En este caso Tener toda la información Genética Del semental De quienes fueron Sus padres Sus abuelos Etcétera Todo lo que ustedes les dan Cuando uno adquiere Un semental De registro Y ver las características De ese semental Fundamentalmente Con la información Que te da El que te vende El semental Es correcto Es correcto En este momento En este momento Tenemos disponibilidad De la genealogía Hasta 6, 7 generaciones Atrás Tenemos Nosotros Como humanos Ni sabemos Es difícil Hay que buscarlo Pero nosotros En nuestros registros Aparecen Me parece que 5 generaciones Esa sería Por una parte Una herramienta De selección La otra Es El comportamiento Individual De cada animal Esto quiere decir Tipo de parto El peso Al nacimiento El peso Al destete Los pesos A los 120 150 días Es decir Que esa información Te la da Finalmente Se la dan Ustedes Al cliente Es correcto Es correcto Cuando adquieren Este animal Es correcto Nosotros Estamos pesando Hay promedios En los lotes Hay promedios En las razas Pero hay individuos Superiores Y todos esos Datos están disponibles A la hora de que Quieran Actividad Pues muy interesante Ya vimos todos Estos procedimientos Digamos Esta suma De procedimientos Para ver Toda la parte De la genética Y la biotecnología Así es Muy interesante Gracias Me da mucho gusto Que nos haya acompañado Y que usted Haya visto Cómo Se hace el trabajo De la biotecnología Y de la genética Aquí precisamente En Genética VR Donde no nada más Tienen el nombre Pues por Hacer una marca bonita No Ellos Realmente Desarrollan La genética Con ejemplares Tan hermosos Como estos Por hoy Muchas gracias Lo espero En el próximo programa AleVet El primer laboratorio En usar la molécula De ATP La energía En su forma Más pura Presentó Un producto De Nutraceuticals BetLab Campodemexico.com Con el apoyo De Mi Rancho Boer Rancho Las Lomas Bonanza Angus El 4 Coahuila Boer Genética Triple F Angus Pandillo Presentaron Este programa Para ganar más Agrícola Dazán Presentó Siga Campo de México En todas Sus plataformas Dazán 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 Gracias.